Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud, dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí es un trabajo realizado por las jóvenes de la iglesia bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras, de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis. Bienvenidos a Historia Misionera, la segunda parte de la historia de Jim Elliot. Rebobinemos un poquito hacia atrás en la vida de nuestro valiente misionero, pues hasta que se embarcó a Ecuador, muchas cosas importantes sucedieron en su vida. Como dijimos en nuestro anterior vídeo, Jim fue criado en una familia cristiana. En la casa de los Elliot se hospedaban muchos misioneros. Durante las comidas, Jim solía cuestionar a los visitantes. Aquellas visitas crearon el deseo en su corazón de dedicarse a la vida misionera. Entonces sería él quien respondería a las preguntas de algunos adolescentes curiosos. Fue muy difícil para Jim encontrar un compañero dispuesto a viajar con él al Ecuador. Por un tiempo pensó haberlo encontrado. Se llamaba Bill. Pero después de un par de meses, Bill le escribió una carta diciendo que él y su novia habían decidido casarse y no estaba seguro de que ella pudiera adaptarse bien a un ambiente tan primitivo y lograra vivir entre los indígenas quechuas. Al fin se reencontró con Pete Fleming. Él también tenía planeado asistir a un seminario y después casarse con su novia Olive. Pero al escuchar a su viejo amigo predicar, llegó al convencimiento. Debía ir con él al Ecuador. Estuvieron preparándose por un tiempo en el que supieron que Dios quería que viajaran juntos, así como Jesús enviaba a sus discípulos de dos en dos. Y en aquel momento, ahí estaban los dos, en un barco con rumbo al Ecuador. Entre sus pocas pertenencias, Jim llevaba una cámara de fotos, su Biblia, una foto de boda de su hermano Bob, una foto de su amiga Betty y su cuaderno forrado de piel, donde casi todo lo que allí había escrito era sobre el campo misionero. Durante su estancia en el barco, habló todo el español que pudo, el cual había aprendido en las seis semanas que pasó en México. Allí fue aprendiendo el idioma. Al cabo de las seis semanas, aprendió lo suficiente como para dirigirse a un pequeño grupo de niños, a los cuales les contó la historia del arca de Noé, aunque Jim sabía que necesitaba aprender mucho más. Mientras estaba en el barco, también leyó la carta del señor Tidmars. Este hombre había trabajado muchos años entre los quechuas y había fundado una base de misión, una escuela de niños y una clínica en un lugar de la selva llamado Shandia. El señor Tidmars manifestaba en su carta que estaba encantado de que alguien estuviese dispuesto a hacerse cargo de la base de la misión, ya que su mujer había enfermado y fue trasladada a otra ciudad para ser atendida. El 21 de febrero de 1952, el barco Santa Juana echó anclas en la isla de puna, en el golfo de Guayaquil. Con un escalofrío de emoción, Jim sintió un gran deseo de conocer al señor Tidmars, quien estaría esperándoles en el muelle. Jim miraba desde la cubierta, nada, ni un solo rostro blanco. Al principio no se preocupó, pero al transcurso de las horas, Jim y Pete dudaron de qué podrían hacer. Y hasta aquí, la historia de hoy. Gracias por escuchar. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis.